¿Mal causa circunstancial? No, buenos días de nueva cuenta, muchas gracias. Estamos platicando acerca de hacer este programa que tanto nos gusta y agradezco que me acompañe esta mañana el licenciado Pedro Morales Cifuentes, quien, bueno, usted lo sabe, ha sido magistral. Sí, señora Cifuente. Ha ocupado, bueno, ha sido secretaria de ayuntamiento, en fin, varios encargos inherentes a su actividad como abogado. Por lo que le llamé, le pedí que nos acompañe, ya que ha habido, bueno, en primer lugar, buenos días, licenciado. Buenos días, señora, muchas gracias y buenos días también a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Le pedí que nos acompañe porque, pues, esta semana nadie hemos sido ajenos al melodrama que ha vivido la familia del querido y admirado cantante José José. Todo mundo nos dimos cuenta qué pasó con la familia, que si los hermanos que primero se llevaron y los demás no se pusieron de acuerdo, se lo llevaron sin estar en un consenso, sin haber un consenso de todas las partes, se lo llevaron supuestamente en calidad de secuestrado, que si después lo tenían en un asilo, que si luego no encontraban el cuerpo, que si los hijos vía mediática, los hijos de México, digamos de así, y Sarita la villana de la telenovela, porque ahora es más odiada que Luis Rey, que Luisito Rey, y que ni la de cuna de locos. En fin, por esta supuesta negación que ella tendrán sus motivos, pero legalmente, ¿qué podemos hacer para que no nos suceda o no le suceda a nuestros hijos, lo que estos hijos vivieron, o que no nos suceda como personas? El haber no dejado, concluido, argumentado mi voluntad, tanto como testamento de bienes materiales, como estos que son inmateriales. ¿Qué hacer, licenciado? ¡Qué complejo, no! Claro que sí, señora. Mire, el fallecimiento, pues es un acontecimiento natural, pero que genera consecuencias jurídicas. Entonces, pues los legisladores, y bueno, la historia nos tiene capítulos muy especiales para ayudarnos a prevenir precisamente problemas de esa naturaleza. Para eso está el testamento. La Dirección General del Notariado ha dispuesto que los meses de septiembre y octubre sean meses del testamento, y se divulga y se hace saber a toda la sociedad, a toda la comunidad, que haga uno el testamento, ya sea en septiembre, ya sea en octubre, o cualquier otro tiempo. Pero en estos dos meses se hace la invitación para otorgarle muchas facilidades por parte del notario. El testamento es especial, inclusive, creo que es como mil setecientos pesos de cuesta a todo el documento, que es prácticamente los impuestos que se pagan, ¿verdad?, a la hacienda pública. Se pagan derechos. Derechos, perdón. Y aparte el testamento se envía a una base de datos nacional, a donde cada vez que fallece alguien se solicita información por parte de los jueces, para que a jueces, a notarios y al registro público, para que informen si hay ahí algún testamento. Licenciado, en el caso al que hago referencia, ¿qué podría haber hecho el sujeto en Ciernes? ¿Cómo podría haber previsto que su familia no pasara por estas vicisitudes? Bueno, debe haber hecho un testamento. Pero mire usted... Pero en el testamento van cosas materiales. En este caso son cosas inmateriales. También se pueden dejar disposiciones específicas. Uno puede dictarle al notario... ¿En el testamento? En el testamento. Ah, ok, ok. Platíqueme. Sí, por ejemplo, hemos visto algún testamento donde el testador establece que no asista al funeral cierta y determinada persona. Hemos visto casos donde dice, a mi hijo tal, no le dejo nada porque fue ingrato conmigo. En fin, hay circunstancias muy particulares que, evidentemente, el señor notario, ante que se indique el testamento, pues se tomará nota y se guarda. La verdad, hay diversas clases del testamento. Algunos son públicos, otros son privados. Si me permite, le digo cuál es el otro. ¿Cuál es la diferencia, por favor? Bueno, pero sí, bueno, quizás en el caso particular, dado que ya había dos familias, yo creo que bien pudo el señor José José, pues establecer algunas disposiciones. Sin embargo, mire, al final de la vida siempre ocurren estados emocionales y sentimentales en los hijos, en los descendientes o en otros familiares. Y a veces, pues, esas alteraciones producen actitudes como las que adoptó Sarita, por ejemplo, de no querer dejar ver el cuerpo a los otros hijos o esconderlo. O a veces hay otras personas con otros intereses también que pudieran, pues, meter la mano. Ocurren muchas cosas después del fallecimiento. Sin embargo, debo decirle que el testamento resuelve muchos de esos problemas. Cada persona, en estos dos meses y todo el tiempo, cuando así lo conciere, deberá acercarse con el notario para hablar, exponerle sus circunstancias, sus particularidades. Y ya el notario, pues, con la prudencia que les asiste y la fe pública que tienen, bien podrían establecer esas condiciones en el testamento. ¿Quiénes pueden testar? ¿Cuántos tipos de testamento hay? Todos podemos testar y todos debiéramos hacer un testamento. Mire, la ley reconoce, el Código Civil, allá por el artículo 1346, nos reconoce ocho clases de testamento. Digamos que el más común, pues, es el testamento público abierto. Es cuando simplemente instituye como herederos únicos y universales a su esposa y a sus hijos. Es lo más común. Si hubiera algún caso particular de hijos fuera de familia, pues, lo puede establecer en el mismo testamento, toda vez que todo hijo reconocido en el acta de nacimiento, pues, tiene derechos iguales ante la ley. En este, me decía que hay ocho tipos de testamento. Ocho, claro. Ocho, ¿cuáles son? Reconoce. El primer y más común es el testamento público abierto. Es el que hacemos casi todos y es el que vemos en los juzgados todos los días o directamente ante los notarios. Hoy te lo voy a explicar cuándo sí puede uno ir al juzgado o cuándo nada más ante el notario. El segundo testamento más o menos común es el testamento hológrafo. Es el que se hace de puño y letra por el propio testador, lo pone en un sobre cerrado, lo lacra, lo sella, le pone todas las condiciones de inviolabilidad y lo entrega ya sea ante el notario o ante el registro público de la propiedad o en algunas ocasiones pudiera depositarse hasta en el mismo juzgado. El registro público tiene diversos libros. Hay un libro de testamentos hológrafos y, bueno, cuando ya fallece la persona, pues, se recurre a recogerlo. Alguien sabrá. Se guarda bajo una cuidadosa reserva por parte de la registradora del Instituto Registral y Catastral, en este caso de Río Verde. Yo no he sabido si hay alguno últimamente, pero casi los que vemos en el juzgado todos son testamento público abierto. En mi experiencia personal, yo tuve la fortuna de hacer testamento privado en dos casos. Que el testamento privado es otra de las modalidades cuando está la persona muy enferma, estamos a medianoche o es sábado o es domingo, no hay servicio notarial, la persona está ya muy grave y desea dictar su disposición testamentaria. Entonces, en ese caso, lo puede hacer ante testigos, si es... Para que tenga validez. Para que tenga validez. Ya una vez que se hizo esa circunstancia, deberá conducirse ante el juez para que el juez haga la declaración de ser formal aquel testamento hológrafo o de ser formal aquel testamento privado. Y entonces llamará a los testigos para preguntarles si así como se está refiriendo por parte de los herederos, ocurrió, ¿verdad?, para poder darles esa validez. ¿Cuándo es impugnable un testamento? Porque es muy común que escuchemos, lo hizo ese testamento, como sucede el caso que hemos comentado de José José, que supuestamente hay una grabación en donde insiste la hija Sarita en que él le firme para que le deje las regalías. O sea, ¿cuándo es impugnable? ¿Cuándo hay sospecha de que estaba bajo algún tipo de presión? ¿Hay sospecha de que no estaba en sus facultades al 100%? ¿Cuándo es? Sí, efectivamente, mire, es impugnable. Primero, lo que conocemos como testamento inoficioso es cuando el testador dictó sus disposiciones y dejó afuera algún heredero natural, por ejemplo, un hijo menor de edad o un hijo en condiciones de estudiante, pues puede tacharse de inoficioso el testamento para que el juez establezca una obligación de cubrir la pensión alimenticia hasta que alcance mayoría de edad o tenga una profesión o pueda sostenerse por sí solo. Y también es impugnable el testamento cuando existe la sospecha de que la persona estuvo bajo presión. Fíjense, hay veces que los hijos, pues digamos, se ponen al cuidado de su padre o de su madre, lo presionan, lo llevan ante el notario o hacen algún otro movimiento y dejan afuera a otros herederos. Es impugnable. Es impugnable también cuando, pues se sospecha que ya no estaba en plenitud de sus facultades mentales. Ese es un problema muy serio, mire. En ese caso, habrá que recurrir a peritos médicos, a psicólogos, o a testigos. Es interesante. Hay muchas cosas en la historia jurídica, pero a veces a un contestamiento se forman juicios muy prolongados. Qué horror. ¿Qué será lo mejor? Bueno, entonces, bueno, digo, quienes tienen, que afortunadamente no es mi caso, quienes tienen muchas propiedades, quizá lo mejor sea dejar una propiedad que yo quiero heredar a tal o cual hijo con el usufructo vitalicio. Mire, el testamento, cuando se dicta una disposición testamentaria, esta adquiere el carácter de universal o particular, o las dos cosas. ¿Qué quiere decir eso? Puede decir que yo instituyo como mis únicos y universales herederos a mis hijos, tal, tal, tal y tal. Dice, pero también deseo legar, se llama legado, deseo dejar un legado, legado número uno, que es la casa ubicada en la calle Centenario, el número uno, tal, para mi hijo fulano, tal, la casa ubicada en la calle, tal, de Puente del Cámara, para mi hijo fulano, tal. Determino finalmente, este, a ver, este es para este, este para el otro. Se llama legado. Legado. Entonces, el heredero puede tener las dos condiciones, heredero único universal y heredero legatario. Tengo este libro, pero también tengo esta botella, esta se la quiero dejar a todos, pero esta se la quiero dejar a Juanito. Sí, así es. Entonces, digo, estos son herederos universales y este nada más es para Juanito. Sí. Y no me lo impugnan los demás. Pudiera ser que sí, si es que surgen las inconformidades. También existe la otra figura de la beneficencia pública. Hay quien dice, yo deseo legar estas casas o estos bienes a la beneficencia pública. Recordará usted aquí en River de aquel caso muy conocido de Juan C. Rodríguez Servín, que legó sus bienes a la beneficencia pública. Y todavía por ahí existen algunos conflictos que no han terminado de aclararse. Fíjense, nomás a tantos años de distancia. Hay quienes dicen, yo leo todos los libros de mi biblioteca personal a la biblioteca municipal. Lego un determinado predio para que ahí se constituya una clínica o un centro de salud específico para el cáncer de mama, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas y figuras. Pero yo creo que lo más prudente para la comunidad, para la sociedad, es acudir ante el notario, informarse con su abogado de su confianza y dictarle al notario sus disposiciones que crea convenientes. Eso evita muchos problemas. Lo que sí es bueno decirlo, cuando no se hace el testamento y se abre un juicio sucesorio intestamentario y existen diversos herederos, siempre hay inconformidades. Lamentablemente... ¿Se sale más caro, no? Es más caro. Desgastante en todos, gasta más, desgasta más en todos. Desgastante, largo de arreglarse y caro. Yo creo que también deberá existir alguna, pues, ¿cómo le diría yo a usted? Una buena disposición de parte de los herederos. A la verdad de cuentas es una herencia, es una incorporación de algo que no estaba en mi patrimonio y que yo no obtuve por efecto de mi propio trabajo. Es una bendición de Dios, dicen muchos. Hay que aceptarlo como es y se descomponen mucho los problemas legales cuando, pues, alguien quiere un poco más de lo que le tocaba o alguien anda escondiendo el cuerpo del papá, como el caso de Sarita. Así es. ¿Qué digo? Los que estamos de este lado en México, pues, todos estamos, pobre Sarita, ¿verdad? ¿Quién sabe qué instrucciones le dio el papá? No sabemos cómo se habían portado los hijos al final, cosa que, bueno, pues, hemos juzgado su vida porque es pública. ¿O qué opiniones recibe del esposo o de algún otro invitado? Exacto, la presión de la mamá. La mamá, por ejemplo, decía, no quiero por ningún modo. O sea, esos rencores que van más allá, inclusive, de la vida. O sea, pobre mujer, ¿pero para qué exponerla? Creo que aquí, a menos de que diga el papá, ¿sabes qué? Pues, todos que se peleen y que hagan un circo, si quieren que hagan lo que quieran ellos, yo no les voy a aclarar nada ahí que se arreglen. Que también, que duro. Será como una lección de, ah, no me veniste a ver, no esto, no lo otro. Pues, pero yo creo que la mayoría de la gente lo que pretendemos es bienestar para nuestras familias, unión para nuestras familias. Hay que prevenir y hay que dejar asentado. Siempre, no sé, por ejemplo, siempre hay un líder en la familia. Y que en un momento dado puede ser el albacea, ¿no? Al abrirse un juicio sucesorio, siempre tiene que llevarlo a cabo, desarrollarlo el albacea. El albacea puede ser designado por el testamento, designado por los herederos, designado por el juez. Y es el que administra la herencia hasta que ésta se convierte en una adjudicación en beneficio de los herederos instituidos o reconocidos por el juez en una sentencia. ¿Qué más debemos de hacer? Bueno, yo creo que nunca hay una edad, aunque los viejos, bueno, se supone por estadística, que estamos más cerca de fallecer que los jóvenes. Pero la muerte no respeta ni jóvenes, ni viejos, ni ricos, ni pobres, bonitos o feos. ¿Qué deberíamos de hacer todos? Un testamento. Todos debiéramos hacer conciencia de, primero, reflexionar cabalmente. Segundo, informarse bien con el abogado de su confianza, qué le conviene más que se haga, exponerle sus circunstancias. Cada paterfamilias o cada persona tenemos circunstancias especiales, particulares, que han ocurrido al transcurso de la vida, pues hay que consultarlas con el abogado y luego acudir ante el notario a dictar su disposición testamentaria. O bien llevar alguna nota, pero debe hablar con el notario. Generalmente los notarios reciben al testador a solas, para que dedicándole un poco de tiempo el testador pueda expresar sus inquietudes y el notario asentado. Impresiones, mucho menos. Por cierto, va a haber una reunión de notarios el próximo fin de semana, llegan el próximo jueves. Aquí en Río Verde. Aquí en Río Verde va a haber una reunión estatal de todos los notarios de San Luis Potosí, que van a tener algunos colegiados, van a tener algunas actividades públicas, porque van a ir a algunos lugares, van a estar, pero también privadas. Entiendo que será el tiempo de estudiar para ellos, pero recordando que más vale prevenir que la ventana. Totalmente, totalmente. Y se ahorran muchos problemas si se dicta un testamento. Los notarios son muy cuidadosos, muy profesionales, muy éticos, y ellos son quienes reciben de nosotros esta disposición. El testamento se puede hacer, como dice por ahí un eslogan publicitario, desde los 16 años hasta ahora. ¿Desde los 16? Desde los 16. Fíjese que bueno que me dices, pensaba que era a partir de los 18 que legalmente somos reconocidos como ciudadanos con el INE. ¿Tenía esa idea equivocada? Qué bueno que lo comenta, platiquemos. Lo que pasa es que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, es cuando uno tiene la capacidad de disponer de sus bienes. Entre tanto, no sea así, lo hará quien ejerza la patria potestad, por ley o por disposición judicial. Pero dice que uno puede testar los bienes presentes y futuros. O sea, yo puedo dictar una disposición testamentaria en este momento para mis bienes presentes. Pero, ¿quién me dice que no adquiera algún otro bien dentro de un año, dentro de dos, o dentro de unos 20 que todavía voy a vivir yo? Entonces, puedo dictar mi disposición para los bienes presentes y futuros. Por eso la ley no distingue la mayoría de edad. Distingue la capacidad de adquirir bien. Yo, por ejemplo, a los 16 años me imagino que debe de llevar testigos, ¿no? Como menor de edad. En ese caso, sí. Me imagino. O la asistencia de su tutor o de quien ejerce la patria potestad. Evidentemente, el notario tomará cuidado de... Porque uno puede llevar la credencial de elector, todavía no tiene. Claro, claro, claro. Fíjese qué interesante. Creo que es este... Llamó a un televidente para preguntar si un testamento hológrafo no se presenta ante un notario público. Ah, si un testamento hológrafo que no se presenta, entiendo que es así, ¿verdad? Que no se presenta ante un notario público, ¿tiene validez? Es el testamento hológrafo, lo puede postar ante un notario o ante el registro público de la propiedad. Pero si lo tiene guardado alguien... Por ejemplo, lo hizo mi mamá, en la madrugada estaba muy mal y dijo, a ver, préstame, no sé qué. Y yo ahí lo tengo guardado, pero no le llevan ante un notario, ¿no tiene validez? Dice la ley que en ese caso se hace por duplicado. Un tanto se entrega ante el notario o ante el registro público de la propiedad y otro tanto se lo reserva el testador. Ya. Pero cuando fallece, tendrá que hacerse un trámite ante el juez para que el juez haga la declaratoria y hacer formar el testamento hológrafo. O sea, sí tiene conclusión, sí tiene que presentarse ante notario estos testamentos hológrafos. Hológrafo, bueno, solo. Se guarda en un sobre cerrado, lacrado o poniéndole, ¿verdad?, basking tape o alguna... Sí, la firma ahí que si lo violan se nota. Para que se considere inviolable cuando lo abran. Entonces, sí, hay que llevarlo, hay que presentarlo. Y ese también costará lo mismo, no tiene idea, ¿no? Pues usted no es notario, ya traeremos un notario la próxima semana. Lo cierto es que es importante retomar estos temas. Nadie tenemos la vida comprada. Creo que lo más común que deberíamos de tener todas las familias es nuestra cripta, nuestra caja. Yo ya tengo mi caja, ya tengo mi cripta. Lo único seguro en la vida es la muerte. Creo que todos debemos de, pues, ver estos, perdón, tristes ejemplos que sucedieron durante la semana para que no nos pasen a nosotros, ¿no?, a nuestros hijos, sobre todo a los seres queridos. Pues sí, mire, yo pienso que es cuestión también de, no sé cómo decirle, valores o formas de educación en cada familia. Pero si aprendemos a ser conformes y guardamos un cierto nivel de aceptación, pues no hay problemas. Cuando no se está conforme con lo que le toca, ahí sí hay problemas. O también, vamos a verlo desde el otro ángulo, hay quien siempre quiere tomar un poco más de lo que le corresponde. Y entonces, sí, pues, se forman problemas. Entonces, hay que dejar todo por escrito, no deje problemas, deje garantizada la unión y la tranquilidad de la familia. Aproveche, todavía en octubre tiene muy buen precio, entiendo que sea la cantidad de bienes que sea, ¿no? Así sea usted que tenga muchas propiedades y va a testar, son creo 1.700 pesos en total o 1.800. Realmente es muy económico, es mucho más económico hacer su testamento que dejar un juicio sucesor intestamentario. Que cuesta carísimo, desgasta a la gente. Pues, licenciado, le agradezco muchísimo, como siempre, sus acertados comentarios. ¿Algo más que desee comentar al respecto? De política, no, señora, por esta vez. Apenas iba para allá, bueno, precisamente su presidente nacional lo han cuestionado porque, pues, recibió un testamento que no había declarado. Bueno, mire. No, porque le adjudican propiedades que... ¿Está de moda que me vinieron por testamento o bien si me descubren unos impuestos no pagados, se equivocó mi contador? Ah, sí, se equivocó, dijo Jekyll, se equivocó mi contador o si no los otros son de... Pues, yo no estoy casado, ah, caray, 20 años y no es concubinato. Bueno, por ahí, por ahí también. Esa es otra cuestión, fíjese, muy interesante. Aún la persona que es concubina, sí, alcanza derechos también dentro de los juicios. O sea, hay un derecho hereditario de las concubinas también. Rápidamente, ¿cuándo se adquiere el concubinato? ¿Cuándo? Creo que esto es bien importante, póngame atención. Se ha venido modificando, se ha venido modificando. Yo diría que en este momento la persona que alcanza condición de concubino o concubino ya tiene casi, casi la igualdad de derechos que esposa o esposo. Todavía quedan por ahí pequeñas aristas que habrá que revisar en la legislación. Las legislaturas de los estados deberán, los ciudadanos diputados deberán ponerle mucha atención a ese tema. Porque, pues mire, la primera condición es que la persona que gestió concubinato lo haya atendido a su concubino o concubino los cinco años anteriores al fallecimiento. Aunque no vivan en la misma casa. Aunque no vivan en la misma casa. Había sido esa la primera condición, ahora ya no es una condición sin acuanón. Pero se ha visto tanto y el orden de las costumbres de la sociedad ha venido incorporando nuevas formas que no quiere decir que sean personas con una cierta condición de desprecio o de desdén. Los derechos son iguales, todos somos iguales. Así es, porque, bueno, hay casos en los que los señores dicen, no, no me quiero casar con ella porque no le quiero dar los derechos o con él. Pero señor o señora, después de cinco años de permanecer juntos o en la misma casa o como segunda casa, pues hay quien, yo conozco a alguien que tiene 30 años de segunda casa, tienen hijos y todavía por ahí les dicen que no tiene derecho. Claro que sí, claro que sí, más cuando procrearon hijos. Pero, bueno, ese es otro tema que sí hay que verlo, eso del concubinato y también un concubinato que se puede judicializar, no como boda civil. Si no hay una, el concubinato se legaliza, ¿no? Puede ser, sí, por una figura de galo bien, mediante los convenios de convivencia social o de convivencia familiar. Los dos estados pioneros en esta temática fueron Coahuila y el estado de Hidalgo, siguió después Zacatecas, que tienen ya reconocida esa figura en sus códigos, en el código familiar. San Luis Potosí también. Sí, también. Pero le falta a San Luis Potosí, habría que estudiar bien qué pasó en las exposiciones de motivos de esos tres estados para ver qué podemos incorporar a nuestro código familiar a fin de crearle condiciones iguales a todos y a todas. Hablaremos pronto, si usted me lo permite, de este importante, importante tema acerca del concubinato. Con mucho gusto, señor. De verdad, una figura que se debe de fortalecer por el bien de nuestras parejas, de nuestros niños. Muchísimas gracias, licenciado Pedro Morales, como siempre, un gusto. Señora, igualmente a usted, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, voy a mensaje, no le cambien, regresamos.